Y bien mis queridos amigos de Atelier de Arte, hoy estamos muy contentos que queremos celebrar con ustedes el Día de los Padres y que mejor que tener a una personalidad que todo el mundo quiere muchísimo el señor Freddy Ginebra y por eso estamos aquí en Casa de Teatro, bienvenido a nuestro programa ya que teníamos muchos deseos de hacerlo anteriormente, pero ya por fin tenemos esta reunión, ¿no Freddy? Yo feliz de estar el Día de los Padres en mi casa y en la casa de todos ustedes, celebrando este día tan importante donde ser papá es realmente un privilegio. Qué bien, y usted viene siendo el padre de muchos artistas que hay en este país, ya sea de teatro, cantantes, porque esta Casa de Teatro con sus 35 años le ha dado cabida a todas esas artistas. Bueno, yo me siento papá, no sé si ellos se sienten hijos, yo trato de seguir siendo papá y de protegerlos, todo lo que pueda siempre. Cuéntanos un poquito sobre el inicio de Casa de Teatro. Esta Casa comienza cuando tú no habías nacido todavía, en el año 1974, cuando soñar era muy difícil, un grupo de actores se me acercó para que buscaran un lugar donde ellos pudieran hacer un teatro independiente. y pues yo me tiré a la calle, la historia es larguísima, toqué muchas puertas y todas me dijeron que no, hasta que por fin un día llegué a esta puerta y me dijo que la estaban vendiendo y nada, hice de todo para poder comprarla. Pasé 20 años pagándola y la casa que comenzó siendo al principio solamente para teatro, se convirtió en una casa de cultura, donde vinieron fotógrafos, bailarines, músicos, poetas, todo lo que tuviera alguna manifestación artística vino aquí a la casa. Y hoy estamos 35 años después, pues celebrando no solo los padres, sino la supervivencia de estar en este lugar abierto. Yo creo que el mayor milagro es que una institución como esta, sin fines de lucro, se mantenga abierta. Eso es verdad. Tenemos aquí exposiciones que también las vamos a enseñar a nuestro público, las que tienen actualmente. Y lo que yo quiero es que usted exponga todo su talento creativo en este momento. Vamos entonces a iniciar para decorar un corta lápiz que tiene ya una base, si lo puede tocar, sienta la textura, don Freddy. Esa es una textura granulada que la ofrece esta pintura que se llama patio paint con texturas. Solamente le dimos dos capas ya para ir avanzando un poquito y lo que vamos a hacer sobre ella es con un pincel durito, se toque sus cerdas, un pincel durito, vamos a tomar la pintura sin mojar el pincel y vamos a aplicarle un poco de luz. Siempre que tomemos pintura, venimos aquí al papel toalla y vamos entonces con poca pintura a frotar suavemente, suavemente, no muy fuerte, muy suavemente en diferentes movimientos para que quede solamente el relieve con color dorado. Cuando se le termina, empieza otra vez. Lo hicimos sobre un color oscuro para que se destaque el dorado. Tenga usted. ¿Eh? ¿Qué tal? Suavecito, suavecito. Vamos a suponer que sean X. Así, pequeños, movimientos casuales. ¿La ponía una tienda después de X? Ya lo sabe, aquí mismo la pone. Cuéntanos sobre las actividades que tienen y ahora para este aniversario. Bueno, aquí de todo, ya casi estamos terminando. El aniversario termina el día 31 de julio con la entrega de premios para los que han concursado en los concursos literarios. El día 30 tenemos a Pablo Achocrón, que es el último concierto de jazz, que ya culmina el festival, décimo festival. Y entonces, pues, nada, estamos muy contentos. Pavel Núñez va a estar aquí, Guillo Caría, el próximo jueves. ¿Qué más te cuento? De todo pasa, tenemos un festival de cine, Germán Pérez pone a, yo creo que se me ha ido un poco intenso aquí. Sí, no, pero ya hace su creatividad. Porque yo no puedo hablar y hacer una palabra, porque me nervioso. No, me está quedando muy bien. Se llega rotando, que ya me faltan dos caritas. Y entonces viene también Germán Pérez a poner a circular su libro. ¿Qué más te cuento? Hay cine todos los martes con Asturo Rodríguez y en la biblioteca hay cine todos los días. Ay, pero qué bien. Tenemos un festival de cine catalán. La última película será Jamón, Jamón, con Javier Bardem y creo que Penélope Cruz. Qué bien. ¿Qué te digo? Nada, mucho, mucho tenemos aquí. Cada noche. Y naturalmente todo es independiente del café bar, donde tenemos a Alexandro, a Jesús Moulens, tenemos Lenny Abreu todos los lunes, que es el éxito del año otra vez. Lenny volvió otra vez a volver a retomar los lunes y a poner a toda la gente a soñar. Y estamos muy bien. Nada, el que viene aquí no se aburre nunca. Así mismo. Los precios son bien, bien baratos. Claro que sí. No hay problema. Pues yo no quiero perder esta oportunidad y preguntarle, antes de que usted pierda la memoria, dígame sobre esos libros. Esos libros, pues esos libros, ocurre que un día yo pensé que mis nietas, que eran nietas hasta el momento, nunca se iban a enterar de lo que había hecho su abuelo. Y dije, antes de que yo pierda la memoria voy a comenzar a escribir. Y decidí que ese fuera el título del libro, antes de que pierda la memoria. Qué bien. Bueno, aquí tenemos ya el proyecto casi terminado, porque ya le ha dado bastante luz, pero bastante. Demasiado luz, más luz de la escuela. No, está muy bien, está muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es añadirle estas cuentas de cristal, que son de vidrio soplado, para decorarla y vamos a necesitar una pistola de silicón caliente, que ya la tenemos por ahí. Y entonces vamos a darle terminación. Ya usted ve que es fácil, mira que bonito. Yo estoy entusiasmado, por favor. Tú también yo. Sí. Ahorita salgo yo a vender esto al conde. A mí me dijeron que a usted le gusta mucho el conde. Yo voy a ir, que yo busco todo. Qué bien. Este es mi vecindario hace, bueno, más años de lo que tú te puedas imaginar. Mira, pero yo soy un artista. Tú no has hablado de preguntar bien. Ah, pero es que yo lo sabía. Mira, esto es una cosa, yo creo que la gente... Una persona que tenga sensibilidad para todo lo que usted recibe aquí en esta casa de teatro, tiene que ser tremendo artista. Yo soy una maravilla de esto. Mira, no, 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 no. Si yo sé que tú me ibas a gustar tanto, oye, mía. Me lo has pasado en esto y ya. Ahí está. Ahí estoy yo, mira qué maravilla. Mira, qué bien, eso se puede retirar al final. Sencillamente seguimos con los otros tonos a un ladito. Aquí uno y siempre del mismo lado. Uno más clarito. Y así. ¿Cómo las personas pueden saber de las actividades que tienen en casa de teatro? Entran a la página casadeteatro.com y ahí encuentran toda la información de la casa. O vienen a casa de teatro y se llevan el programa del mes. Está ahí siempre. Ah, ok, eso ya lo tienen siempre ahí. Sí, sí, sí. Mire, qué bello que le ha quedado este portalápis. Que vengan todos a casa de teatro y yo les voy a hacer suyo presentado. Para su venida también. A todo el que quiera. Qué bien, y quiero que nos hable ya para terminar sobre la columna que usted escribe. Bueno, cada 15 días yo me inspiro, me escribo a la gente. Yo pienso que la comunicación, la prensa, la televisión, todo, está lleno de malas noticias hoy en día. Yo un día decidí que tenía que dar buenas noticias para que la gente se alegrara, disfrutara conmigo. Y de ahí viene celebrando la vida. ¿Qué es eso? Yo trato de, en 450 palabras, de decirle a la gente lo bueno que es de estar vivo y celebrar la vida. Celebrar la vida, qué hermoso. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya permitido venir aquí este día a celebrar a los padres en casa de teatro y con su compañía tan grata como siempre. Ya tú sabes, siempre a la orden. Y ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo. Bueno, seguimos con Atelier de Arte. Mi nombre es Freddy Ginebra y yo cultivo mi talento en Atelier de Arte.